Con Elia, tienes que preguntarle tanta cosa, siento yo, por la crisis que viene, para que evalúe también cómo se ha hecho parte del gobierno en esta crisis sanitaria. Uno no deja de pensar en la desigualdad que hemos ido hablando y también se manifiesta en la gravedad del asunto, ¿no? Alguien lo decía ayer, de manera bien gráfica, mientras no entendamos que hacer cuarentena es un privilegio. ¿Escuchas a Mauricio, Daniel? Daniel, me escuchas en la radio. Ahora sí. Ya. Ya. No, yo solo quería decir algo antes de hablar con ella, muy corto, pero mientras no entendamos que la cuarentena es un privilegio y no una condena, porque eso es, la cuarentena es un privilegio, hay gente que no la puede hacer, hay gente que se queja además y frivoliza el encierro, no va a tomar los hijos, no, bueno, cada uno puede poner lo que quiera poner en redes sociales, digo, pero hay que entender que hacer cuarentena es un privilegio. Sí. Revisa el historial de la gente que ha muerto por COVID-19 acá en Chile, por COVID-19 en Ecuador, en Guayaquil, la gente se muere en la calle. La noche en Curicó murió una persona en situación de calle por COVID-19. ¿Quiénes van a ser los más afectados? ¿Quiénes son los que están muriendo? ¿De qué comunas vienen? ¿Cuál era su situación? ¿Era gente con privilegio? ¿Era gente que viajó, que se agarró el bicho, que estaba de vacaciones, no sé, en Tercandias? No, es gente chilena, pobre, común y corriente. Esa es la que se está muriendo. De eso se trata este asunto, digamos. Y por eso este asunto también viene a, o yo, desnudar una desigualdad que es brutal y que, yo insisto, no quiero ser agorero ni majadero en este pronóstico sombrío, pero no hemos enfrentado ni siquiera la mitad de la peor cara de este asunto, por eso recién lo vamos a estar subiendo en cuatro semanas más. De ahí nos vamos a dar cuenta de lo brutal que es la desigualdad en el país, una vez más a partir de este año. Sí, es bien brutal. Por eso yo les explicaba que a mí me parece que lo de la cuarentena es una cosa súper clara, demasiado evidente de los dos chiles. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, tú, Daniel, no has salido tanto de tu casa, pero a mí que me toca venir acá solamente esto, es lo único que hago en el día y lo hacemos con todas las precauciones, incluso nos toman la temperatura de la entrada, a la radio y todo. La verdad es que es súper, súper evidente lo de los dos chiles, si bien lo sabíamos, es loco como ahora se enrostra, te lo enrostran cuando pasas por la calle, así de sencillo, de caminar, de mirar la ciudad, es bien fuerte. Estamos ok con Elia Molina, ya está al teléfono, está lista con nosotros, queremos aprovecharla, lo estoy diciendo desde una cosa muy buena, digamos, porque ella tiene que irse pronto. En todos los sentidos nos va a aprovechar de ella, todo. Exactamente. Hola, Elia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos y qué bueno para la USACH que ustedes estén acá. Muchas gracias, de hecho vimos tu bienvenida a través de las redes sociales, te lo agradecemos un montón y nos gusta mucho tenerte. Hemos estado conversando, fíjate, sobre el tema de las ISAPRES y cómo, qué loco esto de que el gobierno vaya a pedirles por favor que nos hagan un gesto de no subirnos los planes, por ejemplo. Bueno, esto hace más evidente todavía la necesidad de lo que muchos saludistas plantean, de tener un sistema de salud para todos los chilenos y chilenas, que pongamos nuestro 7% en un fondo común y el que quiera tome seguro complementario con las ISAPRES, porque nos podemos depender de las empresas y del capital y de la oferta y la demanda y de lo que se les ocurra para poner el costo de la salud de los chilenos. Exacto. Elia, ¿a ti te pasó enfrentarte cuando fuiste ministra de salud con las personas de las ISAPRES y este tipo de situaciones en que casi como que hay que pedirles un permiso a ellos? Bueno, es que el modelo en que fue creado la ISAPRES, en un modelo neoliberal ausente y con una constitución que realmente no pone a la salud como un derecho, y por lo tanto el Estado no es garante, ¿verdad? Si fuera la salud un derecho para todos los chilenos y chilenas, el Estado debería ser garante de eso y podría poder intervenir de acuerdo a regulaciones acordadas, por supuesto, con las empresas privadas. No se trata de desconocer la propiedad privada, porque inmediatamente que yo digo esto, aparecen una serie de personas diciéndome que yo quiero imponer un sistema comunista o etcétera. No se trata de eso. Se trata de que en los países que tienen modelos también de mercado y que tienen una economía liberal, como muchos países de Europa, la salud no se muestra, no se traza como un producto. Es un derecho. Mauricio tiene una pregunta. Elea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos hoy en día. Te quiero preguntar, Elea, sobre algo que ha sido bien controversial en los últimos días respecto de las locuciones del Ministro de Salud. Esta falta de transparencia, de claridad respecto a los protocolos, de los métodos, de las formas, de las evaluaciones internas que hacen para entregar las cifras que entregan. Y no estoy hablando solo del número de contagiados ni del número de fallecidos, que también ha generado un nivel de disputa pública con, por lo pronto, con una alcaldesa de Maypú, que también es de muy mal gusto. Esto de estarse peleando los muertos, quién lo dijo primero, quién lo dijo después, solo muestra de lo degradado que está el discurso al respecto. Te quiero preguntar por algo que ha sido controversia en las últimas horas, el tema de los recuperados, de la gente que, de acuerdo al gobierno, en esta descripción diaria que hace de la situación COVID-19, hay gente que se recupera, cuando uno entiende que esta emergencia, al menos en términos de que se ha comunicado, viene hace dos semanas, ¿cuál es el criterio? ¿Tú tienes alguna idea de qué realmente ocupa el gobierno para decir que tenemos tanta cantidad de recuperados? Cuando uno ha visto en otros países que se demoran un mes o más en confirmarse, la gente efectivamente ya no tiene COVID-19, porque la NEC 4, 5 exámenes. Hemos visto también ejemplos de otros países donde gente que estaba recuperada, recuerdo bien que se habló en China de aquello, volvió a contraer el virus en un grado menor, pero igual seguía ahí la posibilidad latente de poder no ser inmune. ¿Qué sabes todo al respecto? ¿Qué nos puedes contar todo al respecto, Elia? Mira, yo te voy a decir, no estoy participando activamente en ninguna comisión que me permita conocer más de cerca los criterios que se están ocupando. No creo que sean por diagnóstico serológico. Me imagino yo que la enfermedad tiene un curso natural para aquellos que no se agravan, porque los que se mantienen mucho tiempo son los que se agravan. Y no creo que... Entonces me imagino yo que el cálculo tiene que ver más bien con ver la gente que fue diagnosticada, que fue hospitalizada o aislada, que ha pasado el tiempo suficiente para que si no se murieron estén recuperadas. Sí, eso es lo que dijeron ayer, efectivamente. Ya, yo no veo mucha televisión, así que, pero de repente me pierdo los informes. Pero la verdad, la verdad es que la única, por decirle, de decir cuántos se recuperaron es dar una señal de que el sistema está funcionando y por otro lado de que esas personas, teóricamente, tal como tú dices, que teóricamente serían, o no serían susceptibles. Ahora, hay casos aislados que no se conocen muy bien las cifras ni el porcentaje de recuperados que pueden quedar portadores, que son potenciales infectantes. Entonces, pero lo que pasa aquí es que no se sabe bien nada. Estamos frente a un agente desconocido cuyo comportamiento no necesariamente es uniforme. Probablemente tiene que ver con la hernia, tiene que ver con el clima, tiene que ver con muchas reglables que no conocemos. Y que después de los próximos años seguramente se van a haber hecho muchos estudios y se va a saber mucho de esto. Pero en este minuto, son presunciones, intuiciones, lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Entonces, por eso, frente a la incertidumbre de un virus que no se conoce su comportamiento, es por eso que yo soy partidaria de aumentar el aislamiento social. Pero, como le digo, tampoco se trata de destruir, por decirlo, o de hacer controversia a todo lo que el ministro dice. ¿Y por qué se lo digo? Yo no estoy... Yo cuento la base que se han cometido errores y se van a seguir cometiendo por lo que yo le digo. Además, porque aquí se demora 5 días de repente el tener el resultado de un paciente. Por lo tanto, los datos de hoy día son unas fotos de 3 días apenas. Claro. Entonces, tampoco... Pero todo eso tiene que ver con lo que Chile es, con lo que bien o mal nos preparamos para esto. Y lo que yo considero que es peor de los mundos es que la población no confía es lo que le está diciendo a la Secretaría de Estado porque en ese caso no va a seguir las indicaciones. Y es muy peligroso. Claro, eso es lo más peligroso de tener este descrédito de las instituciones, ¿verdad? Daniel Stingo, también quiere hacer una pregunta. No hay alguna pregunta. Dígame nomás. Mire, lo que pasa es que... Dos preguntas. Una, respecto... Me estoy preocupado respecto a lo que dijiste a Sitges ayer respecto de que la protección del personal existe en falencia en elementos de protección personal para los equipos y personal de salud, ¿no? Y ya hicieron un catástrofe a nivel nacional como colegio de doctores, de colegio médico y faltaba mucha protección personal y ya hay 138 personas... No, perdón. Hay un porcentaje de 70 y tantas personas del sistema de salud ya con el virus. Y la segunda pregunta es... Y... Y... ¿Qué es lo que me entiendes? ¿Cómo? Que no te escuchó bien la primera pregunta que se la repitas, por favor. Se la repito, se la repito. La doctora Iskia Sitges decía que existe una falencia en elementos de protección personal para equipos y personal de salud en muchos hospitales y en muchos lugares que tienen con personal de salud, doctores, enfermeras, etcétera, que están en contacto directo con pacientes y tienen mucha falencia en protección de... Incluso ellos mismos hemos visto que inventan, que se construyen ellos mismos, etcétera, etcétera. Es una cosa respecto de... Bueno, eso... ¿Cómo se...? Porque además decía ella que hay más de 70 personas de la salud que ya tienen el virus. Y eso obviamente se lo pescaron estando en los hospitales, etcétera. Y lo segundo, que es un poquito más ideológico, doña Elia, es cuando usted fue ministra de salud, ¿sabía de esto, del sistema, que hay dos sistemas, etcétera? ¿No podían... Ustedes estaban amarrados de mano? ¿Por qué no se pudo hacer un poco más de cambiar el sistema de fondo? ¿O era imposible porque no teníamos los votos? ¿Cuál fue su sensación en esa época de no poder cambiar el sistema de fondo? Es decir, ¿sabes qué? Vamos a tener el 7% de todos, va a ir a un fondo a FONASA, el que quiera un seguro. Echa lo que usted anunció. ¿Por qué no se pudo hacer en su época? Era imposible, no teníamos los votos, trató de negociar, presentaba una ley. A ver, es la primera pregunta. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Súper. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchan. Perfecto. La escuchamos muy bien. Perfecto, la escuchan. ¿Me escuchan? Porque yo voy a tener que cambiarme de lugar. Sí, escuchamos muy bien. Ya, en primer lugar decirles que evidentemente que faltan implementos en los sistemas de salud. No sé por qué, porque se ha dicho el ministro que hay suficiente. Ahora no escuchamos a Elia. No. ¿O soy yo que no la escucha? No, ninguno la escucha, ¿verdad? No, yo tampoco la escucho. No, no estamos escuchando a Elia en este momento. Entendimos. Sí, se quedó... Sí, bueno, lo ven ustedes, pero estaba buena la pregunta, Daniel. ¿Cuál de las dos? Las dos, pues. Estaban buenas las dos, porque en el fondo... Claro, o sea... Todas las preguntas tuyas son buenas, hombre. No, pero lo que pasa es que lo de Iskia Sitches, y lo han dicho muchísimas personas del área de la salud, digamos, que no hay los implementos suficientes, la van a llamar por teléfono mientras nosotros terminamos. Y yo también escuché a personal de la salud decir también que ellos saben que muchos de ellos se van a contagiar, que es más o menos evidente que eso va a pasar. Por eso también siempre nos dicen que nosotros podemos ayudarlos quedándonos en la casa, no teniendo que ir a una urgencia, por decirlo de alguna manera, y no haciendo que se tengan que... Lo que pasa, Ale, es que eso trae una tercera derivada, si tú me permites, que no hay 3.000 contagiados, hay 30.000 contagiados, y te lo voy a fundar, no estoy hablando de Olesera, porque podría decir, pero Daniel, no hagas eso, que te estás mandando un... Dice que son 7.000. No, yo tengo acá un estudio que hicieron... O sea, espérate, déjame buscarlo, porque no estoy tan loco, sino... Es como una proyección, dices tú. Claro, es una proyección, esta proyección que hicieron los científicos chilenos. Exacto, que dicen que en este momento hay 30.000, pero no por... Dicen que, según un informe de microbiólogos, los infectados en Chile superarían los 30.000. Pero no es malo, es gente que no está diagnosticada, digamos. Y que no tiene síntomas tampoco. O que las tienen, pero están en su casa, porque son más sintomáticos. Mira, dice que solo se toman examen a los sintomáticos graves, pero existen infectados que no presentan sistemas de agregada, por lo que la cifra se multiplicaría por 5, llegando a 10.000. En estos casos, no sé, bueno, aquí hay que... Llegando a 10.000 casos hoy día, y estos solo serían 50% de los contagiados totales, y el otro es asintomático. Por lo tanto, según los informes de microbiólogos, serían como 30.000. A mí no me preocupa tanto eso, no lo encuentro tan malo tampoco. Dentro de todo, no es malo que haya muchos contagiados suaves que se queden en su casa, y que la pasen ahí y no contagien a otros, digamos. Sabemos que va a haber mucha gente que va a ser más sintomática que otra. Dani, necesitamos sacarte a ti por teléfono y a Elia por video para poder cerrar con esto, ¿te parece? Yo estoy por teléfono. Sí. Perdón, ¿al revés? ¿Vamos a sacarla a ella por teléfono? Ya, entonces necesitamos escucharte a ti por el V-Mix por mientras. Bueno. Para que te conteste la pregunta, vamos a ir con Elia, ¿cómo era el teléfono? Eso es. Ahí cortó Daniel, pero nos sigue viendo y escuchando, y nosotros lo seguimos viendo y escuchando, y nosotros le repetimos con Mauricio a Elia la pregunta que tú le dejaste. Ah, pero te escuchas, ¿puedo ver? Sí, perfectamente me escuchas. Ah, y entonces sigue tú con la... Me autorrepito. Ahí tenemos a Elia el teléfono, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está, muy bien. Ahí está. Elia, entonces no alcanzamos a escuchar. Básicamente, yo sé... ¿Cuánto teléfono? Sí, tenemos cinco minutos para que nos responda, porque tienes que ir con otro medio, entiendo. Puede ser diez, porque es a las once cuarenta. Ah, ya, súper. Excelente. Entonces tenemos dos preguntas que Daniel te dejó. La primera pregunta, que tenía que ver con la... con los implementos y dispositivos de seguridad en los hospitales faltan. Sí. No sé por qué faltan, porque había tiempo suficiente para haber comprado todos los elementos. Puede ser que lo que esté fallando en la distribución, tampoco hay demasiada... hay un toque en el mercado. Ya. Yo he tratado de comprar mascarillas, he tratado de comprar para mi edición, para mis estudiantes, y me ha sido muy complejo. También varios directores de los hospitales, de los cuales nuestros estudiantes, que están ahí como campo clínico, han solicitado apoyo en implementos. Por lo tanto, que falta, falta. Y eso es muy riesgoso. Ya, con todos los implementos de seguridad, en otros países se han producido alrededor del veinte o veinticinco por ciento de los trabajadores de la salud se enferman. Un montón. Con coronavirus. Entonces, tenemos que cuidar a los trabajadores de la salud, no solo a los médicos, a todos los profesionales, enfermeros, a todos los tinesiólogos, al personal administrativo, a los técnicos paramédicos. O sea, esto tiene que ser para todo el hospital. ¿Y la otra pregunta? La segunda pregunta. Eso, que tiene que ver... La segunda pregunta. La segunda pregunta es muy interesante. Cuando preparamos el programa de gobierno de la presidenta de Chile, yo era parte del equipo, y ahí se tomó una decisión que yo acepté, con dolor, pero la acepté, que fue priorizar para reformas profundas, educación, trabajo, y el tema de la tributación, la reforma tributaria. Claro. Entonces, eso significó que se iban a hacer cambios en salud, pero que no fueran una reforma, porque eso nos da cuatro años de gobierno para reformar todo el país, desgraciadamente. Entonces, hicimos varios programas y recortes económicos para distintas áreas para ir tratando de reducir la brecha intensidad. Hicimos un consejo de ISAP para poder reformar las ISAPRES, pero no para que desaparecieran, que era lo que yo quería, que desaparecieran como receptoras del 7% de la gente, que así que como seguro complementario ya es otra cosa. Claro. Entonces, hicimos el consejo, mandamos el proyecto de ley al ejecutivo, pero fue tan compleja la reforma educacional. Fue tanto lo que se luchó para que se lograra lo que se logró, que la verdad es que no se consideró oportuno, de verdad, dado el balance que teníamos que hacer de dejar destruida la reforma educacional que no se envió el director de ley de las instantes al Congreso. Entonces, uno quisiera, yo hubiera querido, y me parece que hubiera sido el foco de la reforma, pero creo que la presidenta va a ser en priorizar la educación. Claro. Se entiende, se entiende también lo que pasó ahí, era muy difícil, o sea, fue heavy, fue, o sea, todos lo recordamos, fue muy terrible lo que pasó tanto en educación como con la reforma tributaria. Ahí está cuando tuviste la variable al Congreso que no van a probar la educación. Claro. Entonces, con ese criterio no se presentó. Totalmente, totalmente se entiende. Además pensábamos que íbamos a tener otro gobierno para poder hacerlo. Pero no ocurrió así. No ocurrió así, es verdad. Elia Molina, ex ministra de Salud hoy día aquí en la facultad de la USACH, justamente. Soy la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Exactamente. Orgullo, orgullo nacional. Mucho orgullo, pues. Fuimos la escuela de medicina que tuvo más postulantes por poco. de todo Chile. ¿En serio? Wow. Sí, pues. Felicitaciones entonces porque quiere decir que están haciendo muy bien el trabajo, así que, y además que no son muchas las mujeres que son directoras, decanas de una facultad de salud. en Ciencias Médicas, en Ciencias Médicas soy la primera. No había ido nunca antes. Tremendo, tremendo logro. Un abrazo, Elia, muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Mire, yo, sí, cuando ustedes quieran, porque para mí es muy importante que la comunicación con las personas, con la gente, con la, con la ciudadanía, la común y corriente, que se le pueda explicar lo que tiene que ver con esta epidemia en términos simples. Hago un llamado, de verdad, a toda la población que se queden en la casa los que más puedan, ¿verdad? Porque de verdad, de verdad, la única manera de poder combatir un virus que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, es no exponerse al contagio. Exactamente, y por eso es tan necesaria ojalá se pudiese, ojalá se haga, ¿no es cierto?, una cuarentena total. Un abrazo. Yo pedí cuarentena total para la región metropolitana, no creo que para todo el país se justifique. Para la región metropolitana, perfecto. Sí, sí, porque aquí ahora uno atraviesa la ciudad y de verdad que se ven dos chiles, pues uno que está toda la gente en sus casas, que no hay, no hay personas en la calle. Con internet, con internet, con internet, para que le lleven a la casa, que somos los privilegiados. Exacto. Pero la cuarentena tiene que ver con aislar a los que no son los privilegiados, los que tienen que andar en bullying, los que tienen que andar en internet, los que tienen que ir a hacer cola, para que no se vea